ok ok seguramente ustedes ya vieron el título del vídeo pero antes de empezar con la explicación vamos a hacer una dinámica el título es animated filter vs animated widget con el conocimiento que ustedes tengan sin miedo dejen un comentario ahora con lo que ustedes creen que es la diferencia y luego de ver el vídeo comparamos y vemos si en verdad están en lo correcto o si no aprendieron algo nuevo hoy ok entonces los espero voy a esperar mientras ustedes escriben y luego de eso vamos a continuar ya con la explicación que va a ser mediante ejemplos que es la mejor forma donde ustedes pueden aprender ahora sí empezamos con este ejemplo muy básico miren lo que tengo aquí un animation controller en un listener que está escuchando cada vez que se refresca y remuevo hago disposed y miren esto es un column con transform rotate que hace la animación de rotación acá tengo widget que no se animan separaciones y este widget que hace una traslación también lo que en base al valor de la animación pongo play y lo que hace es animar el primero rota y el segundo se mueve nada más súper sencillo ahora estoy usando set state aquí y ustedes que dicen está bien eso no está bien funciona pero no es tan óptimo miren vamos a hacer un print build widget y cada vez que se hace una animación esto vuelve a pintar muchas veces no de acuerdo a los frames por segundo está bien funciona y así así son las animaciones con set state lo que hace refrescar el estado el problema es que está refrescando todo y hace que clara el cheque revise los widgets cuales necesitan animarse o no cuales necesitan repintarse o no y yo creo que no es necesario que evalúe esto bueno esto es cons pero este sí podría evaluarlo podríamos tener widgets más complejos entonces es ahí donde viene a nuestra mente el animated builder que voy a solo quiero animar este widget y este entonces que debería hacer en lugar de set state ahí es donde se nos viene a la mente el widget animated builder vamos a reemplazar esto ya no necesitamos ser 7 state no necesitamos los licenar lo quitamos y vamos a reemplazar esto por animated builder solamente quiero que se anime este vídeo de aquí en mi mesa cual es animated builder animation y aquí pasamos el animation controlar un animation control el control de los dos widgets usamos ese valor entonces aquí lo mismo aquí y bueno con esto tenemos que se va a refrescar y va a escuchar la animación del widget y listo solamente se van a refrescar esto vamos a ver si se vuelve a pintar este vídeo vídeo voy a hacer un hot o algo y entró está que entonces vamos a ver los blogs y voy a presionar play ya no saben que ya no está pintando el vídeo porque ya no está entrando a repintar todo porque no tengo un set state he optimizado mi widget usando el animated builder ya saben para qué funciona pero miren es como que se hace más verboso no conforme tengan más widget que dependan de ese animation control entonces todo lo tengo mezclado en widget ok entonces puedo extraer lo extract widget que le pongo aquí luego animated 1 y ya está lo extraje y voy a refactorizar esto también le pongo voy a ponerle el logo animated vamos extra widget y es luego animated 2 está tengo mis dos vídeos refactorizados y está perfecto voy a hacer un hot reload y funciona perfecto miren y está más ordenado ya no tengo los widgets tan verbosos tan grandes ahí y puedo refactorizar obviamente esto puede estar en otro archivo también sin problema vamos a revisar ahora cómo lo hizo y bueno sólo trasladó todos los widgets que estaban dentro incluido el animated builder ven que le tengo que pasar un animation control el como parámetro de igual manera con el anime logo animated 2 le pasa un animation control el animated builder ok funciona perfecto hemos refactorizado optimizado y ahora vamos a ver el uso cómo podemos mejorar esto con el animated widget empezamos refactorizando qué hacemos empezamos a cambiar esto stay let with ya no va a ser va a ser animated widget esto solamente va a ser un animation sólo requiere un animation y no necesito una variable aquí aquí tampoco pero este super que es el constructor del padre me pide que le pase un diseñador y va a ser este animation control o animation lo puedo cambiar de nombre listo de ahí solucionamos esto le quitamos este animated builder que ya no lo necesitamos y ahora me pide un animation control esto lo estoy pasando al constructor no lo estoy guardando como variable y como lo solucionamos fácil vaina te puedo poner animation value cualquier variable y aquí puedo acceder al diseño y esto que puede hacer un as animation vamos a castearlo animation y sería animation value vamos a decirle que es un double animation value y listo ya tengo el valor widget refactorizado me sale error animation value es un perdón es un animation y el value nada más y está y lo mismo hacemos con el otro widget y voy a hacerlo rápidamente y por arte de magia ya está refactorizado es prácticamente lo mismo no me iba a perder mucho tiempo escribiendo esto ven que es igual aquí es un animated widget le pasó el animation controller o animation al padre al diseñador y luego extraigo el valor del diseñador directamente ya no necesito ese animated builder y ese código verboso para hacer que refresque automáticamente al ser un animated widget y al tener un diseñador que es el control era el padre entonces se está escuchando y refrescando automáticamente y vamos a ver primero si funciona salgo a un otro lado ti entramos presión hoy funciona de igual manera vieron está mucho más ordenado más limpio menos código estamos dando animated widget se ve más cool que más que cambios hice nada más el animation control aquí y no está refrescando obviamente esto miren play no nos refresca y hemos optimizado también y hemos usado menos código entonces esa sería la diferencia más que todo diferencia un improvement una mejora de cómo podemos usar estos vídeos de animación pero cuando estamos empezando en animaciones vemos animated widget vemos anime animated builder y no sabemos qué hacer para qué uso de estos productos ya sabemos no el animated builder simplemente es un constructor en el cual recibe la animación y va refrescando este lo hace automáticamente porque no sé si ustedes sabían este animated widget miren que tiene es un state full y lo que hace es hace tiene un listener de la animación y lo que hace es un set state al final todos refrescan el widget pero esto de vez está siendo más óptimo solo refresco la parte que quiero ojo no como estamos haciendo al inicio aquí un set state y refrescaba todo solamente ahora el widget que quiero animar por eso es un animated widget y vamos más allá miren si si lo sabían animated builder es un animated widget por dentro simplemente tiene un transition builder que es el que construye lo que queremos y bueno gente espero que les haya servido este tip esto este consejo para que ustedes sepan cuándo usar un animated builder ojo las tres opciones son válidas pero ustedes saben cuál cuál es mejor cuál es cuál escribo menos código en cuál refresco menos widget ya ustedes lo sabrán después de este vídeo ahora sí dejen sus comentarios que les pareció no se olviden dejar manita arriba para que youtube recomiende ojo con las manitas arriba las likes yo no ganó dinero simplemente me ayuda a que youtube recomiende más los vídeos y eso ha sido todo y espero que les haya gustado nos vemos en otro vídeo